junio vargas pérez de 25 años edad resultó detenido por miembros de la policía nacional acusado de haber robado una cartera el acusado dijo ser inocente del hecho que se le imputa dijo fue incriminado en el delito a mí me agarraron una casa y me sacaron de esa casa me metieron para otra casa y ellos hallaron esa cartera y esa vaina a mí no me han agarrado nada a mí no me han agarrado nada todo el mundo está claro en el barrio y me agarraron y por la policía a mí me agarraron y cuando me sacaron para afuera me dicen dije que eso es mío eso no es mío eso no me lo agarran ni a mí ni a mi casa yo trabajo de conclusión de acuerdo con el informe policía la cartera ultrada es propiedad de maría isabel consejo luego de que presuntamente el detenido cometió el hecho huyó junto a otra persona aún no identificada esta última logró escapar yo ande cordero ntn su noticiero regional